Vamos a ver, yo vengo de Consumur, asociación de consumidor de usuario, y mi labor de voluntariado pues empezó hace como un año y medio, y la verdad que fue satisfactorio porque es una de las cosas que tiene relación con mi carrera, que es Derecho, y es una forma de satisfacerme y de realizarme como persona y de mejorar en mi carrera universitaria y de mejorar en mi futura profesión. Y la verdad que la labor que hago en Consumur es una labor bastante importante porque estoy en el servicio jurídico y hago un poco relación con jóvenes de cursos de formación y ese tipo de cosas. Y para mí es muy importante la labor de voluntariado porque es una cosa de sensibilización a los jóvenes para que tengan conciencia de que los derechos son importantes en esta sociedad.